Muy buenos días, apreciado Simón, productor del programa, mi apreciado amigo Juan y Víctor, gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo quisiera hacer una breve, pequeñísima reseña de lo que dijo Gustavo Gurriti hace tiempo, y él dominó el síndrome de Abascal, que no es otra cosa que el síndrome del virreinato. Y él contaba esta pequeña historia, en un matrimonio importante en Lima, donde se casaban personajes de la alta élite, había dos colas, una cola para felicitar a los novios y otra cola para darle la mano al doctor, o sea, a Vladimiro Motecinos. La cola que era para Vladimiro Motecinos era tan inmensa y la cola para los novios era pequeñísima. Esto demuestra, y Gurriti acertadamente dice que se llama el síndrome, tenemos los genes recesivos del virreinato, que nos agachamos y nos agachamos, le hacemos venia al poder, venia de venado, o sea, que tenemos, dice que el genio recesivo, y somos venales, o sea, no de venado, sino de agacharse. Entonces, esto demuestra la estructura de nuestra sociedad. Para mí, he estudiado este caso de los audio, o de los Vladiaudios, esto ha sido sembrado, no es al propósito. Si ustedes ven, el objetivo de estos reveladores audios que los siembran a Popio Oliveira es con la finalidad de dinamitar al Jurado Nacional de Elecciones. Pero dentro de ese audio, lo que se puede rescatar es muchas verdades que lo he sintetizado así. La chica se va a presa, se refiere a Keiko, sí o sí se va a presa. El papá se morirá donde está, señor Fujimori. Miki Torres es un huevón a la vela, ¿no? Son palabras textuales. El staff de abogados que ha contratado por millones de soles Keiko Fujimori son corporativos. ¿Qué significa esto? Los dueños de esos staff viven en Miami, en Punta Sal, y contratan 40 o 50 abogados en todas las especialidades. Derecho civil, derecho penal, derecho electoral, derecho notarial. Entonces, acá se revelan las grandes deficiencias de todo este conglomerado para poder traerse abajo a las elecciones. El objetivo final es anular las elecciones. Entonces, estos audios no es que lo han pescado de casualidad. Esto ha sido sembrado con el único objetivo de desacreditar y dinamitar al Jurado Nacional de Elecciones. Se cae el Jurado Nacional de Elecciones, no hay proclamación. Esa es la síntesis y el análisis que he podido realizar en esta semana.